¡Uy, qué de día hoy! De buzón de compra-venta mañana Os recomendamos que si tenéis Alguna venta o compra urgente que hacer La realicéis hoy ¡Madre mía con las reformas, macho! Esto... En fin, me voy a callar Esto es todo Que tengáis un gran día en Merlon Muy buenas chicos, bienvenidos a otro Gameplay de Animal Crossing Y nada, justamente en el Vídeo anterior lo dejamos Que habíamos construido un puente O debíamos dejado todo preparado para construir un puente Para poder ir poniendo Las casas de los nuevos vecinos ¿Ok? Como has visto en la introducción Tunook nos ha dicho que van a reformar Otra vez la tienda, por lo tanto si tenemos que Hacer alguna venta o lo que sea, tenemos que hacerlo Hoy, porque parece ser que mañana no se Podrá, así que bueno También había leído por las Redes sociales de que justamente El 1 de septiembre se había hecho el cambio De estación, por lo tanto estaríamos entrando En otoño, así que supongo Que habrá nuevos animales Nuevos insectos, no sé exactamente Que va a pasar, así que nada Iremos a hablar ahora con Tunook Pero primero vamos a ver el correo Tenemos un Telenook Te informamos que disponemos De nuevos artículos de temporada en la tienda Esperemos que pases a echar un vistazo pronto Gracias por confiar en nosotros, ok Iremos a la tienda, ok A ver el banco Agradecemos como siempre tu confianza con el banco Y nos complace comunicarte Que hemos añadido a tu cuenta Intereses por importe de 33 vallas Ok No sabía que me podían pagar Intereses por tener cosas guardadas Vale, esto es la puntuación De la casa Vale, vamos a ver el regalo Consola antigua Será una consola Nintendo fijo De las antiguas, una Super Nintendo Y eso el Totabosa, ¿no? ¿Eso qué es? ¡Ah! La música La música Espérate, espérate Mariposa, mariposa Espérate, ¿cómo era esto? ¡Ay, ay! Estoy viendo una mariposilla por ahí ¡Uy! Una Nibélula Nibélula ¿Por dónde? ¡Ah! Mariposa al canto A ver, ¿qué tenemos aquí? He atrapado una mariposa monarca Con ese color se desmarca ¡Oh, el puente! Ya tenemos el puente ¡Ey! ¡Qué guay! Pero sí, creo que me han cambiado Las flores y las hierbas y todo Las espigillas ahí Hay flores muy bonitas ¡Eh! ¡Eh! Nibélula, nibélula ¡Ah! Se me va No te vayas Nibélula, ¿por qué te vas? ¡Oh! Menos mal A ver, ¿qué tenemos aquí? He atrapado una Nibélula roja Cazo cuánto bicho Cazo cuánto bicho se me antoja Madre mía Las rimas van bajando de calidad, ¿eh? Bueno, antes de que se nos haga más tarde Vamos a hablar con tu noob A ver qué nos tiene que decir Con respecto a nuestros futuros vecinos ¡Ah, Mered! ¡Hola, hola! ¿Qué puedo ayudarte? Soy todo oídos Eh... ¿Qué hago ahora? Bueno, el puente ya está listo Así que zarpas a la obra Con las casas Llévate estos tres quince asentamientos, ¿sí? Tres Con los quince asentamientos que te he dado Deberás elegir el terreno para tres casas Y estas casas necesitarán muebles Y ese tipo de cosas, claro Cada kit de asentamientos Viene con la lista de muebles Que cada casa necesita Así que... Consúltala, ¿sí? Puedes construirlo todo a base de bricolaje Así que pídeme los proyectos que necesites Ok Me están pasando los proyectos O sea, parece ser que voy a tener tarea barra Y creo que eso es todo Gracias por tu ayuda Ok, chicos Pues tenemos que asentar Tres casas No sé si las tendremos aquí los kits Sí, aquí tengo los kits O sea, vamos a asentar primero esto Uy, se está por aquí el zorrillo Eh, me alegra volver a ver tu careta por aquí ¿Cómo estás? Mere Última compra fue todo un acierto Tenía muchos otros clientes interesados en esa gran obra Yo soy totalmente franco contigo Me encanta Merlon Hay que verlo bien que os lo habéis montado aquí Y tenéis una gran afición por el arte Está claro que en Merlon hay una gran demanda de arte Y yo tengo mucho que ofrecer Miedo Miedo me da Pero no puedo venderla a cualquiera de las piezas Que con tanto esfuerzo he ido adquiriendo Tiene que ser alguien de confianza Alguien a quien sienta tan cercano Como si fuese mi familia Bueno, me llamas prima Algo es algo, ¿no? Contigo tengo esa sensación Y como además tienes un buen gusto para el arte Quiero que esa persona seas tú Bueno, pues Cuenta conmigo No dice 90 segundos Porque me alcinamos con el cuadro bola Esa es mi prima Sabía que contigo no podía equivocarme Tengo un barco anclado en la costa norte Y ya casi la he tapado todos los agujeros Esa es una larga historia Vente y te enseño lo que tengo aquí a la venta No te arrepentirás Vale O sea, nos va a llevar a su galería de arte Ah, bueno, se ha ido Pero bueno, ya iremos Ah, bueno, pues mira Primero vamos a ir a la tienda Porque nos habían dicho además Que si queríamos ir a la tienda Que tenemos que hacerlo hoy Porque parece ser que mañana Van a estar de obras A ver, objeto del día No lo dicen aquí Objeto del día Preguntas dentro Mecedora Una mecedora, ok Uy, una muñeca que fea, tú ¿Sabes qué, Mere? Tengo grandes noticias A ver, a ver, ten Explícame ¿Qué nos tienes que decir? Desde que abrió sus puertas El Mininook Ha prosperado enormemente Pero no podemos dormir No solo laureles Debemos seguir siendo viciosos De cara al futuro Y por ello Vamos a ampliar la tienda Sé que esto es algo repentino Pero mañana cerramos Para poder comenzar A construir ya mismo Sí, ya, un día entero Sin poder comprar Es duro Pero nos vemos en dos días ¿Sí? Oh, qué monos son Ok, pues venga Yo quiero venderos cositas, chicos A ver Quiero vender cosas Pues mira Quiero vender La consola de ti Bueno, la hemos probado Pues mira Esto Esto Y esto A ver ¿Qué nos traes? Ya lo tengo Te puedo comprar Todo por un total De 1820 vallas Vale, ok Perfecto Trato hecho Gracias por usar Nuestros servicios A tu disposición Ok Pues mira Hay una Ah, no Es un microondas Pues un microondas Me interesa Eh, cuesta 3.000 vallas ¿Qué opinas? Para mí Me lo llevo Para cuando tenga mejor la casita Así podré calentarme la comida Ok Y esto me llama la atención No, no Porque he visto que puedo comprar Una cosa de esas Para tener la ropa yo Así que no Cambio de idea No lo quiero La muñeca es que lo siento Es horrible No me gusta Así que vamos a ver La que hay aquí Nada, nada Ay, el baño El bañador de rayas Memeo Tenemos bengalas Tenemos cañón confeti ¿Qué es? Papel de regalo Proyecto Pala Endemble Hacha Este creo que ya lo tenemos Escalera de mano Creo que lo tenemos, ¿no? Voy a comprarlo Creo que ya lo tienes Cancelar Cancelar Porque dice que ya lo tengo O sea que lo cancelamos Gracias Gracias Hasta pronto Pues nada Hasta luego Tenemos que colocar tres Pues yo diría De colocar una por aquí Yo diría de colocar una por aquí Porque es que si no En el otro lado Se nos va a hacer Como que juntar mucho Las casas A ver Aquí Este es el sitio Ok Ponlo He elegido un lugar Para el solar 3 Ok Perfecto Mi móvil está sonando Ya será tu nuca A ver Mere Tu nuca ¿Qué tal está la búsqueda de solares? He encontrado algo Ok Estupendo Me alegra oír que todo está yendo de acuerdo con el plan Comprueba la caja Y te dice lo que necesita cada cosa ¿No? Donar los materiales necesarios siguiendo procedimiento Vale Los del interior Una cama individual de madera Una silla de madera Jarra de cerámica Ok Y luego del exterior ¿Qué? Tumbón a leño Taburete leño Y bomba de agua Ok Ok Pues vamos a tener Que hacer un montón de cosas Vale Y ahora Aquí Creo que voy a poner una casa Como que cerca De aquí Aquí Cerca de la playa Esto es un lujo Vale Ok Otra casita hecha Otra vez Me está llamando Tunnuk Mere Soy yo de nuevo Disculpa que te molesta otra vez Se me ha olvidado decirte algo Ya lo verás Pero te va a hacer falta Una corona decorativa De flores ¿Por qué? Encontrarás unas flores preciosas En las colinas de nuestra isla Y allí Coge las que necesites Te he enviado un proyecto Para hacer una escalera de manos ¿Sí? Con ella podrás subir Sin problemas Mucho ánimo Mucho suerte O sea Que ya Por fin Voy a poder subir Ahí arriba Por fin Ok No Pero ahora Tengo que buscar Otro sitio Para esta gentusa A ver Pues yo creo Que por aquí Por aquí Yo diría que por aquí Está bien ¿No? Perfecto He elegido un lugar Para el solar Uno Ok Ya no me llama El turnuk Ok Vale Pues ahora Lo que voy a hacer Es visitar Al Zorrillo Para ver Esa galería de arte Que nos tiene preparada Uy Una botella de agua Bueno De agua Una botella Bueno De esas que se abandonan A ver Tiene Un proyecto Anoche no pegué ojo Pero tuve un momento De inspiración en la cama Y zaz Se me ocurrió esto Y para que alguien Me admire Mi obra Tenía que compartirla Seguro que le sacarás Partida El maestro creador Furio Ok Pues vamos a ver ¿Qué es? Ajá Ya entiendo Ya sé como hacer Una guitarra acústica Toma Con eso Podremos seguir Tocando cositas Ok Ahí está el barquito Así que vamos a ponernos El traje de buzo Y ahora Tírate A ver A ver Que no podemos pasar Chicos Ahora Ok A ver ¿Qué nos tiene que contar Este señor? Esto está súper oscuro ¿Eh ladino? La musiquilla Es siniestra Cuánto me alegro De verte Vayamos al grano En el avión volante Del ladino Solo vendemos Lo mejor De lo mejor Y puede haber algo Que supera Una obra de arte universal O un exclusivo Moble de coleccionista Como podrás imaginar No puedo desprenderme De estos objetos Tan exclusivos Así por las bravas De manera que Debo limitar Tus adquisiciones A una obra de arte Por día Pero ¿Sabes qué? Como somos tan amigos Te haré un descuento especial Y además Te dejaré que compres Todos los muebles Que quieras Mira con calma Todo lo que quieras Tenemos obras maestras De los más afamados artistas Y muebles de gran calidad Para tu cuarto Si tienes cualquier duda Solo tienes que preguntarme Ok Pero esto está muy oscuro Ladino ¿Qué pretendes? Ocultarme Mira Tenemos la Yoconda ¿Os acordáis que os dije Lo de la Yoconda? Pues mira Ahí lo tenemos Ahí tenemos otro cuadro japonés Aquí tenemos a la Venus Y esto no logro verlo Muy bien Esto que será El Encanto y la Elegancia Es como un buen disco De música clásica Que escuchas sin parar Y nunca te cansa Con el aire de otoño Me pone de bueno Lo dejo por... Venga Lo vamos a comprar A ver si se lo podríamos regalar A... A Missy Fu Trae para que estas vallas Tío que me llevo La Yoconda A la Venus Me voy a llevarme Una escultura ¿Ok? No te voy a engañar Me ha hecho un montón de ofertas Por esa estatua femenina Pero no la quise vender Porque quería dejártela a ti Por solo 4.980 vallas Que majo soy ¿Verdad? Venga El trato he hecho A ver si nos estapan Ya verás que no te arrepientes A ver esas vallas El trato está toda Están todas Y ahora Enhorabuena porque Ahora eres propietaria De una estatua femenina Es un placer Hacer negocios contigo Prima Mañana te enviamos a casa Tu nueva adquisición Vale Pues hemos comprado La Venus Pues mañana me llega Mañana No tengo tienda Pero bueno Podremos llevarle Una nueva pieza de arte A Sócrates Bueno Hasta luego Palmer No Ladino Se llama este Ladino Hasta luego Ladino No te arrepentirás Más te vale Ladino Más te vale Ok Vamos a la casa A ver los ingredientes Bueno Los elementos que hace falta Para construir la casa ¿Ok? A ver Necesitamos El interior Una cama individual De madera Una silla de madera Y una jarra de cerámica Ok Una cama Silla Jarra Pues vamos allá A ver Vamos a ver Todo lo que necesitamos De hecho Hasta me lo voy a apuntar En un papel Que tenga por aquí Vale Ah bueno Y esto también La escalera de mano Ahí va Que le he dado otro botón La escalera Son De tablas La normal Son cuatro De la rígida Veinte Y de la flexible Son cuatro También Ok Y luego A ver Me estaban pidiendo Una silla De madera Que son A ver De la normal Necesita seis Ok La cama Que necesita Dieciocho Y una jarra De cerámica También No se han dicho Cuatro De arcilla Vale Eso relativamente Va a ser fácil Ok Vale Vamos con el interior A hacer un donativo Con la casa Digo con la silla Y con la cama Y ahora ya Digo yo Que me dirá Que solamente me falta Una cosa Del interior ¿No? Vale Si me lo va marcando Vale chicos Pues vamos Antes de dejar Este vídeo Vamos a probar Lo de la Lo de la Escalera Y dejaremos aquí El vídeo ¿Vale? Porque todo eso Voy a tardar bastante En recolectar Los materiales Así que para que no se nos haga Muy largo Lo voy a hacer yo Por mi cuenta A ver Ok Ya sabéis que Seguramente cuando termine Tendremos que esperar Otro día más A que Tunuk Nos dé como El aprobado ¿No? Para que podamos Pasar al siguiente Plan A ver Vamos a equipar Esto Vale Mira aquí Tengo muchas florecillas Que guay Y aquí hay pinos O sea Interesante A ver No sé si los pinos Nos darán algo En concreto A ver Con la silla Digo La escalera Por favor Aquí son Todo pinos Hay un estanque Una cascadita Ay que mona Una cascada Me dijo que cogiera Flores ¿Cierto? Voy a coger Las flores Que veo por aquí No sé Para que las Quieras Pero bueno Yo cojo De hecho Voy a poner Lo de la escalera En favoritos Pero aquí Quitando El El hacha Buena Porque no me interesa Utilizar El 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 hachita Bueno Vale Se queda como Encapullidos O sea que luego Puedo coger más Así Pues nada Chicos Con esta Con este panorama Aquí yo sentada Con Monse En el banquito Mirando el horizonte Nos despedimos De este video De hoy Pues nada Solamente sabemos Que ya después De haber construido El puente Tunnock Nos ha pedido Que instalásemos Tres tiendas Para así decirlo Para Para recibir A los tres nuevos vecinos Así que supongo Que hasta el siguiente video O al otro No sabremos Quienes son O no se podrán instalar Y mañana La tienda del Mininook Está cerrada Así que no podremos Vender absolutamente nada Nos tocará guardarlo Todo en el trastero Para que cuando queramos Vender algo Tenerlo totalmente Disponible Bueno chicos Hasta aquí Todo listo de hoy Mañana también Tenemos que esperar Al siguiente capítulo Que nos reigan En la Venus Para Para poder llevarla A la galería de arte Y poco más O sea No da tiempo Nada más Todo lo demás Lo iré haciendo Por mi cuenta Porque ya digo Me llevará bastante tiempo Y para un gameplay Iba a quedar Absolutamente Demasiado largo Así que Ya veremos En el siguiente capítulo Quienes son nuestros vecinos A ver si nos caen bien A ver si nos caen mal Si serán los que invitamos Los que no O hay alguien nuevo Y nada Ya nos veremos En los siguientes videos Ya sabéis Si os ha gustado Dejad aquí abajo En los comentarios Que ha sido vuestra parte favorita Y ya sabéis Que me podéis dejar Los códigos De vuestra isla O de vuestros sueños Para que los podamos visitar En un directo Más adelante A la vuelta de las vacaciones Así que nada chicos Sin más Me despido Y nos vemos En los siguientes videos Chao ¡Suscríbete al canal!